Música ¿Sabes, Mercedes? Ahí fuera he estado pensando en nosotros. Tantas horas de espera dan... Ahora mucho. Lo nuestro ha sido algo lento y con altibajos. Pero... Ahora me he dado cuenta de que sin ti... El mundo se ve bien encima. Y eso que tal y como nos conocimos... Nada hacía pensar que íbamos a acabar juntos. Comisario Bremón, ¿puedo pasar? ¿En qué puedo ayudarla? Soy la oficial Mercedes Zamora. Ah, pasa. Gracias, Marta. Te estaba esperando. Siéntate, por favor. Agradezco mucho que vengas un día antes de tu incorporación. La verdad es que no entiendo la necesidad de convocarme hoy si me incorporo mañana. Bueno, me ha parecido que es mejor que te pases con calma por la comisaría sin la atención del primer día. Para conocer las instalaciones y a tus nuevos compañeros. ¿No te parece bien? No creo que el trabajo en esa comisaría vaya a ser muy distinto al que hacía en otros destinos. Cada comisaría es un mundo. Pero yo llevo más de 20 años en el cuerpo. No soy una gente recién salida de la academia. Pero, ¿sabes? Ahora más que nunca me doy cuenta de que quiero ir más allá. Tener planes de futuro contigo. Hacer ese viaje a ese rincón de Tailandia del que me hablaste. Los dos solos. En ese paraíso. Pero para eso, Mercedes... Tienes que salir de esta. A luchar como una guerrera. Mercedes... Por favor, no te vayas. Mercedes, yo sin ti no podría. Mercedes, te has despertado. Hola, Emilio. No llores, mi amor. ¿Me reconoces? ¿Sí? ¿Qué? ¿Estás bien? Me duele mucho el brazo. No te preocupes. ¿Todo está bien? No sé muy bien cómo he llegado hasta aquí. Mira, voy a avisar al médico de que te has despertado, ¿vale? Espera. Primero dime tú qué ha pasado. ¿Recuerdas el operativo? El de la entrega de armas. Algo salió mal. Y empezaron a disparar. Así es. Ya alcanzaron. ¿Y Karim? Está perfectamente. De los nuestros, solamente tú has sido herida. Ha sido muy valiente. ¿Y Elenir? Está detenido. Aunque luego dejemos ese tema, mejor no hablamos de esto, ¿vale? No. 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 CC por Antarctica Films Argentina